Cómo te pido que vuelvas a mí, si fui yo mismo quien te hizo partir Cómo te explico que me ha hecho sufrir, separarme del sol que hay en ti Cómo te miro a los ojos, qué extraño, si lloraron esa última vez Cómo le digo al amor de mi vida, que mentí al día que me marché Solo le pido a Dios que escuches mi canción, que llegue a tus oídos cual si fuera un rumor Y que me perdones aunque no esté yo, un tonto que se equivocó Solo le pido a Dios que escuches mi canción, que llegue a tus oídos cual si fuera un rumor Y que me perdones aunque no esté yo, un tonto que se equivocó Cómo te ruego que pienses en mí, si me rogaste y nunca quise mirar Cómo te cuento que el cielo está gris, desde el día que me fui sin hablar Cómo te cambio el dolor que hay en ti, por este amor que se me va a desbordar Cómo consigo borrar tus recuerdos, para darnos otra oportunidad Solo le pido a Dios que escuches mi canción, que llegue a tus oídos cual si fuera un rumor Y que me perdones aunque no esté yo, un tonto que se equivocó Solo le pido a Dios que escuches mi canción, que llegue a tus oídos cual si fuera un rumor Y que me perdones aunque no esté yo, un tonto que se equivocó Y que me perdones aunque no esté yo, un tonto que se equivocó